este programa es presentado por Bettson, una apuesta hace la diferencia. Bolívar recibe a Millonarios en la Copa Libertadores. Millonarios tiene la necesidad después de la goleada de Bolívar en Chile le aplicó cuatro a Palestino, pues cuando pensábamos, penso que todavía es un buen resultado el que logró Millonarios frente a Flamengo, pues hay que ir a sumar allá, hay que ir a sumar allá, Millonarios tuvo nueve días de descanso que hace mucho rato no tenía, sin embargo en esos nueve días cayó Macalister Silva, otro soldado que cae en la batalla, no alcanza hasta Arginás, el equipo boliviano tiene la mayoría de jugadores de la base de la selección boliviana, es un equipo muy bien trabajado, el profesor Robato que anduvo por acá en Colombia, inclusive trabajó en Millonarios Robato como asistente del entrenador Rubén Israel, y que en paz descanse, y entonces tiene argumentos ese Bolívar, claro que tiene argumentos, la altura no creo que golpee tanto Millonarios, son mil metros más, jugarán, pero no creo que se equilibren tanto, pero hay que arañar puntos, Millonarios de Tomadas tiene jugadores importantes para pensar en arañar puntos, Leo Castro, Jordana, Cataño, Ruiz y Rivaldo parece que superaron su nivel, las Rivasquez y Giraldo andan en buen momento, y atrás pues ya Moreno Paz parece haber tenido un golpe a favor de confianza para acompañar a Juan Pablo Vargas, y bueno al arquero Montero que también anda en estelar momento, siento que Millonarios debiera buscar sumar, ojalá tres, porque tres puntos lo ponen en la cima de la tabla del grupo, salvo que Flamengo gane por más goles frente a Palestino, pero estaría en la parte alta de la tabla, y dependería prácticamente de lo que pueda ser en Bogotá, entonces pues es Copa Libertadores, hay que ir a ganar y hay que agarrar viento en la camiseta de lo que venga, ahora de lo que creo que pueda pasar, es que Millonarios tiene que sacar el primer tiempo en cero, en el arco propio, y después del ahogo en el segundo tiempo, tratar de ir a buscar cuando Bolívar venga, Bolívar es más reactivo que proactivo, y Millos es más proactivo que reactivo, en ese sentido si logra hacerse a la pelota, tendrá opciones de marcar, de todas maneras no va a haber goleados, siento que es un partido muy cerrado, y siento que Millonarios puede hacer la diferencia, lo siento con el corazón sí, pero también con la razón, es una nómina mejor valorada, es cierto que Bolívar tiene catorce enfrentamientos con equipos colombianos, ha ganado diez, pero también es cierto que que cada partido es una historia. Bettson, una apuesta hace la diferencia.